Los países pasan por momentos difíciles y no somos el primero país en el mundo que pasa por dificultades y la vida de los países tiene ciclos. Yo creo que lo que les digo a los que están acá todavía es que esos compañeros, ese éxodo de talento venezolano que está fuera del país, lo que ha hecho es crearles una gran oportunidad a todos ustedes. Las empresas están ávidas, ávidas, estamos todos los días seleccionando, reclutando personal, capacitándolo, dando oportunidades de pasantías para luego poder leer a jóvenes profesionales. Lo que estamos haciendo nosotros mismos lo van a hacer todas las empresas industriales y las empresas comerciales del país, buscando talento porque mucho se ha ido y esa es la gran oportunidad que hay, tanto para el individuo, para hacerse de posiciones que antes se hubiese hecho más competitivos, el poder llegar a optar a un cargo, ahora se está facilitando. Igualmente, puede suceder con los que tienen esas iniciativas de promover nuevos negocios, igualmente, esos espacios que quedan vacíos, el espacio hay que llenarlos, alguien tiene que llenarlos, el espacio no puede quedarlos vacíos, siempre debe haber algo que lo lleve. Entonces, esas son las oportunidades que hay que ver y como dije antes de nuestra familia, somos muy afortunados de cuatro hijas, tenemos tres acá y la cuarta pues pensando, no porque le va mal, porque tiene un buen trabajo ya él y su marido, pero quiere mucho su país, quiere mucho su familia y está pensando en la posibilidad de regresarse. La verdad que Venezuela es un país que aquí va a estar todo por hacerse, aquí ha habido un proceso de deterioro importante y la reconstrucción, esta va a ser la Venezuela de los años 40, los años 50, donde hay que empezar a construir esto, absolutamente todo. Y los que estén acá van a ser los que van a tener la primera opción para andar por esa nueva lucha. Jesús, tu turno. Bueno, creo que lo ha resumido ya excelente y me gustaría para los que están acá, el lunes estuve en la reunión.